Bienvenido, bienvenido, Montelongo, ¿cómo estás? Buenos días, querida Cuca, bienvenidos a todos a este espacio que hemos denominado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si tengo el voto definido, me preguntaba Cuca. Sí, ¿tiene el voto definido, Montelongo? No, lo estoy pensando todavía, lo estoy pensando. Sí, sí, yo hasta el domingo, yo me levanto tempranito y ahí empiezo a pensar el voto recién. Y cuando llego recién al cuarto oscuro... No, el cuarto oscuro, el cuarto es secreto. El mío es oscuro porque yo apago la luz apenas, para no ver qué voto, entonces hago así y agarro una. Es la forma más democrática, ¿entendés? Y allí ingreso el voto a la urna, ¿verdad? ¿Y sus ideales? ¿Y su ideología? No, 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 sí, la tengo, tengo mi ideología. Ah, bueno, menos mal. Sé muy bien a quién voto, no lo puedo decir porque el voto es secreto. Claro, muy bien. Pero sí, sé muy bien a quién voto. O sea, lo puede decir si tiene ganas, pero tenemos la libertad, por suerte, de poder decirlo. Vivimos en un país donde lo podemos decir, pero está bien que cada uno elige, que también eso es libertad, decirlo o no, ¿no? ¿Y usted tiene su voto definido, Cuca? Yo también tengo que decirlo. Siempre, ya lo tiene siempre definido, más o menos siempre vota lo mismo o va cambiando elección por elección. Voy cambiando, o sea, voy eligiendo de acuerdo a lo que me parece que precisa el país. La foto del momento, como dicen las encuestadoras. Bien metido eso, ¿eh? La foto del momento. Muy bien. Y ahora cantemos juntos. A ver si alguien la sabe. A ver. Ay, qué lindo. Dejó un pedazo de vida. Y qué monte. Y qué. Y se marchó. Ay. Primero hay que saber sufrir, después llamar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo y flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Y después, qué importará el después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Ah, bueno, maestro. Me la tiraste para allá arriba, Martín, ¿eh? El perro de la gente. Y ya tota, y ya tota. Me la tiraste a tota, ¿eh? Qué lindo. Altita Merelo me la tiraste, ¿eh, Martín? Bien, ¿cómo la llevó? Monte, divino. Bien, bien. Ahí se me... Un poco de mañana vio como es, yo como lo que pasa soy un hombre muy de la noche. Soy muy de la noche. Deja la vida. Yo vengo directamente sin dormir a trabajar, digamos. Yo ya hago el relevo, ¿entendés? Este, engancho. Bueno, despegado, va a jugar Nacional este fin de semana y Cuca ya está. Mirá cómo está Cuca. No, ¿qué es el fin de semana? Juega hoy. Hoy juega, normal. Hoy juega, bestia. Ay, ay, ¿cómo te vas a equivocar? Mirála cómo se juega hoy. El fin de semana se juega otro partido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es hoy, es hoy. Ah, me voy a bloquear. Mañana. Mañana. Y juega Cisco. Mañana juega Cisco. Cisco. El gallego, el Cisco. No sabe el resultado que está dando, Pato. Es una inversión. El Cisco. Juega contra Danubio, Peñarol. Escuchame. Contra la franja juega. Hubieran traído a José Luis Peral, era lo mismo de España que el Cisco. Te quiero. ¿Es el Cisco? Te quiero. Es el Cisco. Es el Cisco, ahí está. Bueno, ayer cerraron las campañas, señoras y señores, con actos en la Rambla de Montevideo. Impresionante, ¿vieron las imágenes? ¿Vieron las imágenes de la Rambla? Sí, tremendo. 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 Mucha gente, mucha gente. Hubo actos también en Las Piedras, que cerró la calle Poe. También en la calle Poe. Y también hubo actos de Manini, que cerró también ayer. Martínez, por ejemplo, ayer en la Rambla. Impresionante la cantidad de gente. ¿Pero vieron la propuesta que hizo Martínez? ¿Cuál? No ese día ahí. Si no, antes ya la había hecho. Martínez propuso reducir el impuesto a los productos de higiene femenina. Sí. ¿Sabían? Sí, sabían. ¿Están de acuerdo? No. ¿Están de acuerdo, Cholito? No, masculino no. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, propuso reducir a menos de la mitad del IVA a los productos de higiene femenina, sobre todo a los productos de higiene menstrual. Ahí Arjona se hace una canción enseguida con eso. No, obvio. Le encanta ver todo eso. Capaz que está trabajando con Martínez. Arjona. Está trabajando Arjona con Martínez. ¿Vos sabés por qué proponen eso justo en la campaña? ¿De bajar las toallitas femeninas? Ay, ay, ay. Para ganar adherentes. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Bueno, qué es este tipo. Sos bueno. La calle Pou cerró con el pedido. También cerró el acto. La calle Pou y dijo, el Frente Amplio es incapaz de convocar al resto de los partidos para gobernar. El Frente Amplio ha sembrado la división. Es incapaz de convocar al resto. No suma, sino que resta. No multiplica, sino que divide. Creo que esto de ayudar a mis hijos con los deberes de matemática me está afectando el discurso. Después te lo explico, Rafa. Te lo mando por Facebook. Escuchame. Estaba afónico, Luis. Estaba, estaba. Está con la voz afectada. ¿A qué? Estoy totalmente afectado. Monte, ¿qué le gustaría bajar de IVA también? ¿A qué producto le interesaría bajar del IVA, por ejemplo? Al franquecito. Bueno. Bueno, creo que a todo lo que tiene que ver con la cerveza, ¿no? Con la cerveza, no. Es más, habría que subvencionar la cerveza. Es que estaba subvencionada la cerveza acá, ¿sabían? Sí. No sé si ahora se lo sacaron, pero es increíble. No, no está más. No, no, no. Creo que habría que sacarle IVA a la mitad de los productos. A la mitad de todos los productos. ¿A la canasta básica, por ejemplo? Exacto. Claro. Ah, exacto. Ahí sí. De todo. Claro, el tema es que es básico para cada uno. Whisky, salamines, maní, polaquitos. Papitas. Papas fritas. O lo de la picada. Ay, qué rico la picada. ¿Por qué me hacen pensar en cosas que...? Al asado sí habría que sacarle IVA. Qué rico. Al vermouth. Me encanta que no dijeron Fernet, porque ya ahora... Fernet es argentino. Claro. Claro. Que crucen el charco. Está. Bueno. Bueno, Mujica, viste, se peleó con Novik. Qué raro. Porque Novik había dicho la semana pasada que de llegar al Parlamento procuraría pararle el carro a Mujica e impedirle que sea maleducado. Viste que dijo, veía en el Parlamento, pónganme... Viste que Novik pidió expresamente que lo pongan en el Parlamento, que lo voten, así va y le para el carro a Mujica. Y Mujica le dijo que Novik es un mentiroso, un viejo mentiroso y panzón. Viste que ellos discuten mucho ideas, proyectos... No, qué buena frase. Cuando ponés frases célebres. Este, este Novik es un viejo mentiroso y panzón. No como yo, que soy joven y flaquito. Que se cree que es él, pero acá el único que tiene cancha es papá. Hablando de todo un poco, vos, Novik, ¿a cuánto tenés las croas ahí en la zapatería tuya? Viste que las usa pa' todo, Mujica. Lucía cuela los fideos y todo en las croas. ¡Ay, no! Por favor, qué imagen. Planta los cogollos adentro, sube por los agujeritos. Se exhibe el Sartorio. ¿Saben lo que es el Sartorio? No, la primera película porno comercial del mundo hecha en Argentina. No, mirá. ¿Saben de qué año es? No. De 1904. ¡Upa! Mirá. Argentina, ¿te das cuenta de la historia de un sátiro que ataca a las mujeres desnudas, que hoy sería totalmente incorrecto, a pesar de las exhaustas investigaciones? Va de 1904, en Rosario se hizo. Bueno, preámbulo de una moderna y pujante industria argentina que filmó películas. Filmaban en ese momento para los ricos, que encargaban, y se filmaba en Argentina. 1904. ¿Te das cuenta? Mientras acá París o Saraje estaba haciendo la revolución, nosotros ya hacíamos películas porno, viejo. Somos adelantados, viejo. ¿Sabés cómo era la trama, viejo? ¿Cómo? Era un gaucho, un gaucho que iba vestido de River y otro de Boca. Imagínate el resto, viejo. No te doy así toda la película. Este, bueno, después hizo aquella famosa, no sé si vos te acordás, Pato, la argentina, la cheta de Cambiemos con toda la barra peronista. Y después seguimos haciendo, después hicimos Cristina la Insaciable. Ay, por favor. Que era una mina que no, que siempre quería más. Plata, digo, plata. Juicio. Y después hicimos Macri. La película se llamó Macri. ¿Mirá? Que fue la porno más grande del mundo. Y porque se fifó un pueblo entero, Pato. ¡No! Con crítica, con crítica social. ¡Uy, qué amor! No, con consistencia ideológica. Claro, sí. Es impresionante. Picarezco todo. Tengo todo, crítica picaresca, todos los ingredientes, ¿eh? Un aumentito, un aumentito ahí. Tienes que salir en carnaval, Monti. Bueno, en Cerro Largo, un brasileño con dos documentos de una persona fallecida, tenía documentos falsos, intentó enviar cocaína en frascos de gel para el cabello. ¡No! La policía de Cerro Largo, tuve un hombre de 26 años, pa' brasileño, lo enviaba para Malasia en frascos de gel para el cabello. No, no puedo creerlo. Al abrirlo, encontraron tinturas y gel de cabello. Tras analizar los artículos, encontraban cocaína dentro del frasco. ¡Ay, qué horror! Y viste cómo se dieron cuenta que era cocaína, el gel. Los aduaneros se lavaron el pelo y le quedó el pelo como pan a todo. Le quedó todo... Martín también lo probó y se hizo el jopo con el gel ese. Y después no se lo podía sacar ni con cortafierro el jopo ese. Bueno, alcalde usa un doble de cartón en los eventos oficiales a los que no puede asistir. No, no, no. Moisés Aguilar Torres, el alcalde de Pichuclaco, una ciudad en el Estado mexicano de Chiapas. Enojó a sus electores al enviar un doble de cartón a un evento que no pudo ir. No, 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 no. Mandó una cosa de cartón esa, un doble pero de cartón. Yo lo hice, yo lo hice acá en el trabajo una vez. Dejé un doble de cartón y me fui unos cuantos días. Cuando llegué me habían ascendido. El cartón laburaba mejor que yo. Por lo menos venía siempre el cartón. Bueno, señores y señores, me retiro. Muchas gracias por su deferencia. Nos encontramos mañana y espero que descansen, tengan un descanso reparador. Ah, nada que ver. ¿La verdad que terminaba la tele y decía eso? Totalmente, me faltaron. Mañana en el MUBI. Sí, es verdad. Viernes 25. ¿Quién está mañana? El gordo globo, Marcel, que la Olián se presenta en MUBI otra vez. ¿Está agotado también? Está creo que agotada, si no quedan 30 entradas, está agotada. No, no deben de quedar. Y agotadas tengo, agotadas tengo. ¡Oh, qué grande! Mátele un saludo de parte nuestra a su amigo Marcel. Mándele un saludo de parte nuestra a su amigo Marcel. Le mando, le mando a ver cuándo van. Están todos invitados, todos los compañeros invitados. Todos los compañeros, ¿sí? Tengo dos para revender, Mariana. Bueno, me voy. Y el 14 de noviembre, también va a haber. Bueno, atención, muchas gracias por...